Hola, Laurita. Hola. Oye, me parece haber visto una Catalina. Es igualita a tu hermana Catalina, pero mucho mejor, mucho más bonita. Buenos días, ¿no? Hola. ¿Y eso qué hace su persona por esta casa? ¿Te molesta? No, no me molesta, me encanta verte. Realmente. Pero, ¿no? Como dijiste que te ibas a independizar y a casarte y a tener juliancitos y a ser muy feliz. Lo voy a hacer. Lo que pasa es que necesito quedarme en esta casa hasta el día del matrimonio. ¿Necesito? Es lo que se acostumbra hacer en nuestra sociedad, ¿no? Esperar a estar casada para poder salir por la puerta grande, como dices tú. Bueno. Y para lo de acudir a la boda, digamos, ¿cuándo es? Bueno, pues, para no tener que pedirte permiso un día después de cumplir 18 años. ¿Te parece bien la fecha? No, no, es tu decisión. Qué bueno que nos entendamos también. Buen día. Ay, Catalina, mi jugo. ¡Catalina! Bueno, ahora sí, ¿a qué se debe tanta urgencia? No sé. La abuela no me ha querido decir nada. Ya les voy a contar, ya les voy a contar. Niñas, necesito que cambien su actitud para con Dora. Sí, 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 no me hagan esa cara. Ya sé que les había pedido lo contrario, pero han pasado ciertas cosas que necesitan una nueva estrategia con la noviecita de papá. ¿Qué cosas? Bueno, para empezar, lamentablemente tengo que anunciarles que tienen un nuevo primito. Sí, porque el hijo de Dora sí es hijo de Juan. Y si no hacemos nada, ustedes dentro de poco van a tener un precioso hermanastro. Abuela, nadie nos va a creer. Sí, es decir, hemos sido demasiado evidentes. Las he visto convencer a su papá de cosas muchísimo más difíciles. A ver, pruébenme de qué están hechas. Ahora tienen que cambiar, tienen que amar a Dora, hacerla sentir como en su propia casa. ¿Y para qué? Dora y su papá están pensando en casarse. Y sin ustedes en el medio, pues, nos va a resultar muy difícil poder impedirlo. Abuela, no entiendo, ¿cómo vas a permitir que se casen? Es una manera de probar que Dora no es buena madre. Yo pienso quitarle a su hijo. Entonces, Alejandro y ella no van a resistir la presenciación. Y todos felices. ¿Y no sería llegar muy lejos? Catalina, ¿a dónde crees que quiere llegar tu padre con esa mujer? Mi abuela tiene razón, Catalina. Pues, no sé, de pronto. Mariana, ¿se imagina qué va a pasar el día que mi papá se entere que nosotras tuvimos que ver con que Dora perdiera a su hijo? Él no tiene por qué enterarse. Ay, no, Mariana, no nos engañemos. Tarde o temprano lo vas a ver. Ay, bueno, entonces, ¿qué hacemos, cosa? No sé, no sé, le juro que no sé. Mire, una cosa como la que mi abuela está pensando hacer, le daría el derecho a mi papá de no volvernos a hablar nunca más en su vida, Mariana, y eso yo no podría soportarlo. Yo tampoco lo soportaría. Pero es que no estamos haciendo nada malo. Lo único que tenemos que hacer es portarnos bien con la imbécil de Dora. ¿Qué haces en pijamada a esta hora? Estoy cansada y quiero dormir. Pues, necesito que te alistes porque mi papá ya viene para acá. ¿Y? ¿Y? Que iba para la casa de Dora y por alguna razón no fue. Necesito que esta noche te portes como toda una princesa. ¿Para qué? Cata, tengo una sorpresa. Ya sé, ¿por qué no jugamos a Scrabble? ¿Sí? Listo. Sí, sí, a ver. No es muy tarde para empezar un jueguito a Scrabble. No, mía, es dejo que diga. No, pero juguemos Monopolio, que es más corte. No, Scrabble. Bueno, vaya, traiga. Bueno, voy a traer. Pero me da un beso primero. Paciencia. Paciencia, paciencia. ¿Qué bien que te ven a los señores felices a los hijos? Ajá. Escrabble, Char. Sí, pero es para cuatro, ¿verdad? No. ¿Aló? No. ¿Aquí? Con las niñas. Ah, qué bueno. Listo, miren. Perdón, me tienes aquí. A ver, Laura. Sí, Laura. Sí, Laura. Hola. Hola. ¿Qué haces tú aquí? Eh, hola. Ey. Hola, tío. ¿Y Juana? ¿Qué? ¿Hablamos un momento ya en el estudio? Nos vas a acompañar a ver la casa, ¿no? ¿Una casa para qué? Hola. Hola. Juan necesita una para la revista. Sí, para las oficinas. ¿Y en dónde es? Eh, mira, acá está la dirección. Vamos a ver dónde. Julián, esto es lejísimos. Ay, Catalina, vamos, si de pronto te gusta. ¿Y qué tal que no me ajuste? Ah. Hola. Hola. Por la 30 es de una. Mira, tú coges la 94 y chao. Ok. Hola. 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 ¿Cómo estás? Bien, bien. Laurita, ¿y tú qué haces vestida así? Cierto que me veo muy linda, Camilo. Eh, pues sí, se ve muy bonita, ¿cierto? ¿Vamos? ¿Vamos o se queda? No, vamos. ¿Para dónde van? A ver una casa que quiere comprar Julián. ¿Y yo puedo ir con ustedes? Eh, no te paso. No. Pero yo, yo... ¿Por qué teníamos que dejar el carro tan lejos? Ay, Cata, ¿por qué es mejor buscar la dirección a pie? Pereza. ¿Qué número es? 28. Ay. No, 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 no. Cata, ¿esa no es la camioneta de su papá? Oiga, sí. Sí. ¿Y esa no es la casa de la tal Dora? Venga, venga, mejor vámonos. Ay, no, 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 no. Vamos a chismosear. Señorita Catalina, señores. Buenas. Roberto. Buenas tardes. Segundo. ¿Mi papá está aquí? No, no, no está. Roberto, fresco. A mí no tiene por qué decirme mentiras. No, señorita, su papá no está acá. ¿Ah, no? Entonces, ¿qué están haciendo aquí? ¿Vinieron a buscar a la señora? A ver, señorita Catalina, excúseme. A mí no me gusta meterme en sus cosas, pero quiero recordarle una cosa. Segundo, ¿qué fue lo que pasó con la señorita Catalina? Creo que perdió el año, ¿no? Señorita Catalina, usted no tiene moral para estas cosas. Y entre otras cosas, ¿ustedes qué están haciendo aquí? Sí, ¿qué están haciendo acá? Pues sí, yo también pensé que era algo sin importancia, pero le juro que Laura está enamorada de Camila. Cata, estoy segura que eso se le pase. Yo sé que se le va a pasar, pero es que Laura es muy trascendental. Del sufrimiento se aprende. Ay, Mariana, qué feo. Hay que ayudarla, de verdad. Ah, se lo dije, ¿no? ¿Qué? ¿Qué pasó? Nada, que estábamos hablando y le dije que a mí me parecía que ella estaba muy pequeña para pensar en novios y reaccionó así. Nada. Laura, no me quiso abrir la puerta. ¿Pero sigue ahí? Y está llorando. Qué pesar de la niña, muchachos. ¡Eh, Julián, no! Esto es culpa suya. Pero si yo no hice nada. ¿Cómo que no? Buenas noches, Alejandro. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué ha habido? ¿Quiere ese milagraso? ¿Bien? Bien. Sí. Pues acaba por venir a visitarlo, ¿no? No, pues muy queridas. ¿Y Laurita? ¿Dónde está Laurita? Está encerrada en su cuarto. ¿Qué pasó? Está enamorada de Camilo. Le está pegando duro la adolescencia. Eso es todo. Sí, pero, Cata, es que Laura es una niña. No tiene por qué estar detrás de Camilo. Camilo es su príncipe azul. Trate de entenderla un poquito. Ay, pero es que yo, por ejemplo, no era así cuando estaba adolescente. Lo dudo muchísimo, Mariana. Todas a esa edad queremos ser más grandes de lo que en realidad somos, ¿o no? Sí, tienes razón. No, no, no. ¿Qué vamos a hacer? Laura ve a Camilo como su príncipe azul y a mí como la bruja malvada del cuento con todo y berruga. No se ríe, ¿sabes? No se ríe, entonces, no sé, consigámosle un noviecito, un niño de su edad que le guste y que la pase súper rico con él. ¿Será una idea? No sé. ¿Camilo tiene hermanos? Sí. Oiga, tiene uno de trece. El candidato perfecto. Hola, chiqui. Hola. Hola, chiquito, ¿cómo estás? ¿Te pasa algo? ¿Estás de mal genio conmigo? Sí. Usted quiere quitar a Camilo de mi lado y no entiendo por qué lo hace sabiendo que usted no lo quiere. Esta niña está viendo muchísimas telenovelas. No se ríe, es en serio.